Segundo bloque de data universitaria y te vamos a estar contando algo muy importante porque tiene que ver con la universalización global, con todo lo que tiene que ver la Universidad Nacional y los estudios superiores en todo el mundo. Hay una red que abarca muchísimos países, que ya te lo vamos a estar contando, que se llama Universia. Aquí se realizó en Córdoba un encuentro de 50 rectores de esta red allí y habla el rector de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue un evento de Universia, de la red Universia, de la cual la Universidad Nacional de Córdoba forma parte junto a todas las otras instituciones públicas y también privadas. Fue un encuentro que permitió repasar todos los programas y acciones que se vienen desarrollando en red con el apoyo de Universia. Hace un tiempo hubo una reunión en Valencia donde se reunieron más de 700 rectores y rectoras de todas las universidades de todo el mundo. En este caso fue el encuentro de Argentina donde se repasaron los temas de agenda que se vienen trabajando en cada una de las universidades y en red, que abarcan la promoción del emprendedurismo y la innovación en las universidades, los procesos de transformación digital, es decir, cómo mejorar las gestiones administrativas de nuestras universidades incorporando la tecnología digital. Por supuesto, todas las acciones vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible, de sustentabilidad. Bueno, esos son los temas que Universia viene acompañando a partir de las experiencias que cada una de las instituciones viene realizando. Esto es muy bueno porque cada una de las universidades, la nuestra en particular, viene desarrollando, como sabemos, acciones en esa dirección, tanto en emprendedurismo, estamos promoviendo una aceleradora, vinculándonos con el sector socioproductivo, estamos llevando adelante un proceso de modernización administrativa a través de mecanismos de transformación digital, pero estos encuentros lo que posibilitan es conocer otras experiencias exitosas generar, por decirlo de una manera, sinergia. Así que muy contentos, una parte de los rectores, los que son de la provincia, que estuvieron de manera presencial, todo el resto de manera remota, pero fue muy productivo y hemos recibido, por supuesto, a las autoridades de Banco Santander y de Universia en nuestra casa. Gracias.